¡Suscríbete al canal! Mi cuaderno, por si acaso, tengo que jalar plumas o marcadores o ese tipo de cosas Pero bueno, sin más ni más, empecemos Encontré varias bolsitas, así que estarán viendo varios videos de este tipo Y bueno, lo primero es esta pluma de Pentel y vamos a ver si funciona ¡Ay, sí funciona! Está en verde ¡Ah, no! Se brinca, está como que creo que no funciona bien porque sí se brinca Vienen plumas de estas de... como tipo de paperweight Estos sí funcionan Vienen estas dos Viene un lápiz de Ticonderaga Vienen unos post-its Viene este en color así como color mostaza O color... ¿Saben qué me recuerda? Más bien no color mostaza, más bien como color como los... El nacho cheese, como el queso para los nachos Me recuerda ese color, lo voy a quitar si porque está agregado Pero sí, vean, y son de la marca de Post-it Entonces vienen estos dos Un verde, un amarillo, este otro en color... en calar... en color moradito Y luego viene este otro Y vean, son diferentes el verde Pareciera... los ves así como que pareciera igual pero no Son completamente diferentes Este es como más como... Verde... verde florecente Y este es más como un verde más oscurito Y viene una regla Viene un lápiz este de puntillas Viene una pluma Escribe en azul Viene un marcador de Rose Art Y este es en naranja y sí funciona Viene un glue stick Está nuevo Esto es un... este... un pegamento Viene otra pluma de estas En verde Viene... ay, vean este Esto es en amarillo Lo voy a pegar porque eso se pueden usar Eso es ahorita Ahí lo voy a poner ahí Como que si ahí iba Pero vean, viene esta en rosita Vienen dos más En otro tipo de verde Si ven, es también diferente Vean, los tres verdes son diferentes Qué padre Entonces vienen estos Y luego viene un azul Vienen estos Que son unos lápices de puntillas Este es con tema así como de... De... el alfabeto Puras letras Y este es de pelotas De diferentes deportes Y son lápices de puntillas Y bueno, viene también Otra pluma de estas de Papermate Viene un... otro lápiz de Tecundraga Viene otro lápiz de Papermate Y viene un Sharpie Y si funciona Vienen unos lápices de... Así de esos como de colores Está completamente nuevo Viene este Que son para los lápices Un borrador Y por último Viene otro pegamento Y este es grande Si ven, este es el tamaño Jumbo Y también está nuevo Y pues eso ya fue lo último Que venía en esta bolsita Pero creo que estuvo muy bien Por 1.99 Y pues vamos a ver ¿Cuál fue mi favorito? Tan, 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 tan En esta ocasión Creo que los lápices de colores Están muy padres Este... y pues vienen Vienen completos Vienen nuevos Y entonces, pues sí Sí, definitivamente Mis favoritos fueron esos Aunque me encantó Que me salieron muchos de estos Porque estas cosas Las utilizo muchísimo Como no tienen una idea Y pues vienen muchos Y de muchos colores Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos